Bueno, está con nosotros Tomaso Rivas, presidente de la comuna de Berabebú, presidente comunal que va por la reelección, va a plebiscitar nuevamente su gestión y vamos a hacer un repaso de estos dos años de gobierno que culminan el 10 de diciembre, pero bueno, también es una posibilidad de parte de Tomás seguir siendo presidente comunal por un periodo más y repasar un poco la gestión que hemos visto durante todo el transcurso del año, pero es bueno siempre de parte de los protagonistas que nos cuenten sus cosas. Tomás, buen día, gracias por venir. No, buen día Marcelo y gracias a vos por la invitación. Alegres, contentos por la lluvia. Es cierto, creo que han cambiado las caras y ha cambiado el ánimo a pesar de la convulsión social, de todas las cosas que vamos viviendo y nos van pasando, creo que la lluvia en esta región núcleo ha sido una bendición muy grande para todos, fundamentalmente. Bueno Tomás, estamos ya a escasos días de la elección que va a definir ya las candidaturas. Se van a plebiscitar todas estas candidaturas, en el caso nuestro de la región, los presidentes comunales. ¿Cómo llegás a esta elección definitiva ya? Bueno, como te decía después de las PASO, ahora nos toca jugar el segundo tiempo. con energías, con energías y siendo muy optimistas y trabajando en el día a día para que este segundo tiempo nos tome bien parados y podamos ganar las elecciones en nuestra localidad por un periodo más. En un contexto muy adverso, las familias, los productores, los comerciantes que nos estén mirando y nos estén escuchando saben de lo que estoy hablando, de la difícil situación que estamos atravesando a nivel general como país, ya no solamente como región o como provincia. Una economía realmente muy compleja y que a una comuna se le hace también muy difícil guapiar la situación. La comuna no es ajena a la realidad que está pasando, no es una multinacional con un gerente, es la institución madre de todas las instituciones y es la que está afectada en gran parte por toda esta crisis y es la que debe contener a la mayoría para poder lograr una vida en sociedad tranquila y que las situaciones que vemos por ahí en las grandes ciudades o en pequeñas ciudades también de nuestra región que se viven situaciones complejas, de tensiones sociales, a eso me refiero, no lleguen a nuestra localidad. Y bueno, eso es producto de una tarea muy grande que estamos haciendo los presidentes comunales de estas pequeñas localidades para poder contener a todos en el medio de un contexto muy difícil. Eso que estoy diciendo que parece algo sencillo es un trabajo enorme que hacemos todos, todos los días para poder contener eso y poder vivir en un clima social armonioso. Y es un trabajo enorme que muchos vecinos lo saben, otros vecinos a lo mejor no se lo imaginan, pero que esto tiene que ser claro, es enorme el trabajo que hacemos con todas las instituciones, con todo el equipo comunal, con los empleados y demás, para poder llegar a cumplir y poder tener una situación ordenada en un clima realmente muy pero muy adverso. Es un trabajo que uno elige hacer, no es un trabajo impuesto, uno elige hacerlo y pone lo mejor de sí para hacerlo y cuando les visita una gestión y va por otra es porque hay ganas, hay proyectos, hay una mirada abarcativa de lo que es la comunidad desde una idea puntual, desde una voluntad. Tal cual, cuando uno está en esta función que como decís vos, uno está porque quiere, son enormes desafíos tratar de equilibrar esta situación. Y bueno, ese es el desafío más grande que hoy tenemos en el mediano y corto plazo y el desafío enorme de seguir profundizando cambios que hemos llevado adelante durante estos tres años ya y medio pasados, que fueron cambios lindos, cambios importantes, que dan valor a muchos aspectos de nuestra localidad, nuestra gestión. Si hay algo que se caracterizó es por el aporte en educación que llevamos a cabo, que es un aporte muy importante. La educación es la que nos va a salvar, nos va a salvar a los veragüenses, a la región, a Santa Fe y al país, cumplir a rajatabla con el Fondo de Asistencia Educativa, el Fondo de Financiamiento Educativo. Hemos incorporado al Fondo de Asistencia Educativo y al Fondo de Financiamiento Educativo al CEA, al Centro de Educación Agropecuaria Número 1, que presta muchos servicios educativos. Sí, tiene una función importantísima. Claro. El aprendizaje de oficios. Es superlativo lo que hace el CEA, realmente con un director muy, muy, pero muy involucrado y todo un equipo de profesores que están muy involucrados con Veragüi, con la región, porque el CEA es un orgullo de nuestra localidad, porque abarca toda una región con sus cursos y talleres. Entonces fue muy significativo poder involucrarlo, incorporarlo y reconocerlo dentro del Fondo de Asistencia Educativa y dentro del Fondo de Financiamiento Educativo. Y también replantear aspectos del Fondo de Financiamiento Educativo para formar el gabinete psicopedagógico por primera vez en nuestra comunidad. Que también es un esfuerzo muy grande, que es sentarse con las demás instituciones, acordar que el pedido era del gabinete, pero también acordar la manera de sustentar ese gabinete. Y bueno, lo hacemos con parte del Fondo de Financiamiento Educativo. Tenemos una psicopedagoga, psicóloga, trabajadora social, fonaudióloga, a disposición de las escuelas para atender las problemáticas en la primera edad y en la adolescencia también. Cada joven que se reincorpora al sistema educativo y cada niño que se reincorpora aprendiendo a leer, hablando mejor, relacionándose mejor con sus compañeros, para nosotros es un logro maravilloso porque es un mejor habitante de nuestra localidad para futuro. Y el habitante posiblemente que sea presidente comunal, dirigente de nuestros clubes, de nuestra institución. Entonces, el aporte que hacemos en educación es muy, pero muy importante. Y es de esas obras que se trabajan en silencio, esos problemas que se solucionan en silencio, pero que en el mediano y largo plazo tienen un impacto muy importante y muy significativo. Y no vamos a abandonar eso, lo vamos a seguir sosteniendo y lo vamos a profundizar de ser necesario. Yo le decía, bueno, anteriormente estuvo el presidente de la Comunidad de Café Rata, que de los temas que tienen que ver con la gestión, con Cuneta, obras, hablamos siempre todo el año, vemos que se hacen, que se trabajan, pero hay otras cuestiones que son troncales, fundamentales, puntuales, que son silenciosas, pero que aportan muchísimo también a la gestión y a la comunidad. Vos estás mencionando esto del gabinete, estás mencionando el aporte que siempre han hecho desde el punto de vista educativo. El punto de Violeta que se inauguró hace muy poco, que es emblemático, es señero para la región, significa una respuesta muy buena a todo lo que es la violencia de género, a todo lo que ha pasado, lamentablemente, a raíz de un problema muy doloroso. Pero que da una respuesta también. Tal cual, es así, es el hecho de un Estado presente y de ese trabajo silencioso, esas problemáticas silenciosas a las que se le debe dar una respuesta silenciosa, porque así lo amerita la cuestión. Y el punto Violeta viene a eso, a hablar de una problemática que nos atravesó, a nuestra comunidad, que nos partió, y pudimos con un Estado provincial presente en el tema, con un Ministerio de Igualdad y Género, con la Ministra Florencia Marinaro, y bueno, y la decisión de Omar Perotti de destinar uno de los 40 puntos Violeta a nuestra localidad, fue una cuestión muy importante, porque va a ayudar, lo inauguramos hace 15 días, y viene a ayudar y a concientizar y a resguardar toda esa problemática, anticiparnos al problema. Muchas veces se valora la actitud del presidente comunal bombero, que va a apagar el fuego, entonces se valora esa situación. Pero debemos hacer como sociedad el esfuerzo de todo ese trabajo que se hace en silencio para anticiparnos a los problemas y tratar de evitarlo. Bueno, eso se viene haciendo desde el principio de la gestión, en esta problemática con el tema de la violencia de género, después del femicidio de Julieta del Pino, se abrieron un montón de aristas, se destaparon un montón de cuestiones que las mujeres se animaron a hablar y hubo que atender innumerables cantidades de problemas. Y bueno, y tener el punto Violeta es realmente un broche de oro a todo ese trabajo, que tiene un impacto también regional, es un edificio, no olvidemos, provincial, de impacto regional, donde vamos a poder trabajar esta problemática entre todas las comunidades y compartir las soluciones que le hemos dado a la problemática en las distintas comunidades. Pero bueno, fue un desafío también enorme lo del punto Violeta, porque fue un edificio hecho por administración comunal, es decir, con dinero del gobierno provincial, pero que fue depositado a la cuenta corriente de la comuna y quien les habla debió lograr administrar esos fondos, que en estos tiempos es muy complejo porque llegan devaluados, bueno, con algunos retrasos y demás, y bueno, también fue un desafío de esta gestión, de esta administración poder lograr la concreción y la construcción de ese edificio. Bueno, está en un lugar muy lindo de nuestro pueblo, que es parte de lo que es el predio del ferrocarril, viene a revalorizar esa parte que no estaba siendo revalorizada, y los vecinos, es increíble cómo después de la intervención, que significa la construcción del edificio, el vecino ya empieza a imaginar cosas que antes no imaginaba alrededor del punto Violeta. A recrear. A recrear. Bueno, acá podemos poner un espacio recreativo, acá podemos abrir un camino innumerable, podemos recuperar las vías del tren que están tapadas, y el significado histórico que tiene el ferrocarril para nuestra comunidad, fue, el pueblo se fundó cuando pasó por primera vez el tren, y bueno, y están tapadas y pasan cerca del punto Violeta, entonces ya están los vecinos queriendo recuperar las vías. El símbolo del tanque del agua para recargar las locomotoras, o sea, todo, hay toda una mística alrededor de eso. Exactamente, hay alrededor, como decimos, una mística alrededor de todo eso, que la vamos a poner en valor en estos meses, y va a ser un lugar realmente hermoso para nuestra localidad. ¿Qué queda pendiente para los próximos dos años si se renueva la confianza de la gente, Tomás? Muchísimo, Marcelo. ¿Puntualmente? Puntualmente, bueno, uno de los desafíos que tengo es el tema de las calles. Tenemos una problemática muy grande en muchas calles de nuestra localidad que están muy deterioradas, muy pero muy deterioradas. Y el desafío enorme es poder gestionar ante el gobierno provincial, el gobierno nacional, fondos para poder lograr reconstruir la calzada de esas calles que realmente están muy, pero muy deterioradas. Si algo que tengo en la cabeza y me persigue es eso, esa problemática. Dentro de todos los desafíos enormes que tenemos, bueno, uno es eso, poder mejorar y brindar un mejor servicio de lo que es el asfalto, el hormigón. Porque como vos anteriormente decías, el cordón badene nunca se paró. Por eso también hay que ser claro. Asfaltar o hacer hormigón en una cuadra donde el cordón cuneta está mal con los niveles o el badene está roto, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, nosotros empezamos por lo primero, que es cordón y badenes. Y bueno, y el bacheo en donde llegamos. Pero realmente tenemos algunas cuadras que están muy deterioradas. Y bueno, esperemos, uno de los, si vos me decís, el desafío más grande que tengo es ese. Y bueno, y después el otro, el poder concretar, terminar un barrio de viviendas que viene de hace muchos años, que hemos avanzado, pero que no hemos podido terminar, de 10 viviendas de autoconstrucción y un plan Fonavi de 6 viviendas que tenemos en carpeta. Tomás, ¿el alineamiento político en esta elección? Alineamiento político, apoyar la lista en lo personal, apoyar la lista de Maxi Pujaro, apoyar a Clara García como candidata a diputada provincial y a Paola Forcada como senadora. Nosotros somos una lista realmente plural, muy amplia, en donde conviven distintos aspectos de la vida política de nuestra localidad. Y realmente son cuestiones que las discutimos y las charlamos abiertamente en el local, en el comité, y bueno, y vamos sacando conclusiones y demás. En lo personal, ese es mi voto. En esos candidatos, Pujaro gobernador, García diputada provincial y Forcada como candidata a senadora. Tomás, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Marcelo. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!